¿Cómo les va? Vamos a iniciar la sesión de hoy de Medicina en Cayetano. Hace unas semanas es grato poder estar con ustedes nuevamente. Después de algunas semanas agradezco a la Universidad por la invitación, a Tato Guerra García, por invitarme a poder compartir con ustedes algunos aspectos de lo que es la medicina y el trabajo en este conspecho del COVID. En la sesión anterior, me acuerdo, iniciábamos recién con el tema de la reactivación económica y empezábamos a hablar de reaperturar las empresas y toda esta preocupación salía, empezaba a salir la normativa nacional referente a la vigilancia y el control del COVID-19 dentro de las empresas, la resolución ministerial 239 del 2020 del MinSA. Y luego una serie de avalancha de normativas generales y también sectoriales que han venido saliendo casi a diario, podríamos decir, y bueno, con una intención y un espíritu definitivamente favorable para lo que es el retorno al trabajo, la reactivación de la economía y esta serie de normas, legislaciones que tratan un poco de ajustarse y empezar a darle forma a todo este tema, procurando que se active la economía, pero a la vez controlar la diseminación del virus, del contagio dentro del lugar de trabajo. Es muy importante, es muy importante y lo es, que se diera la reactivación económica de una manera segura, sin que esto implique una nueva ola de contagios. Mi nombre es Juan Luis Delgado, soy ex-alumno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, soy médico, médico ocupacional, que es la rama de la medicina que se encarga de la prevención, el control y el manejo de las enfermedades justamente relacionadas al trabajo. Soy máster en seguridad y salud ocupacional, tengo más de 15 años dedicado a la salud en el trabajo. Y en esta sesión quiero intentar resolver un poco las dudas que puedan tener ustedes relacionadas a la salud en el trabajo, al retorno al trabajo y también la reincorporación al trabajo. El retorno es cuando recién abre, se reactiva y se reabre una empresa y por primera vez empezamos a ir a trabajar después de la cuarentena. Y la reincorporación es cuando ocurre un evento, un caso de sospecha de COVID o confirmado de COVID y luego de haber pasado el periodo de la enfermedad, hay que reincorporarse al trabajo y cómo debe realizarse esa reincorporación en el trabajo. Vamos a hablar un poco de esos temas y voy un poco absolviendo sus preguntas. Estamos viendo alguna de ellas para que no se me vayan pasando. Buenas tardes, buenas tardes Juan Luis, Gutia. Charles me pregunta, ¿qué hacen en caso de brote en centros laborales? Sabiendo que usando las pruebas rápidas, que están usando las pruebas rápidas y que es imposible acceder a las moleculares. Sí pues, a ver, el tema de pruebas. Los médicos, y por eso es importante el soporte médico en este caso, tenemos que ver, primero detectar los casos, es muy importante. Y las maneras de detectarse, hay diferentes formas. Tiene que ser un paciente sintomático, hay que detectarlo, aislarlo inmediatamente. No vamos a esperar una prueba para aislarlo. Una persona, un trabajador que ha tenido contacto positivo con un trabajador COVID, también inmediatamente hay que aislarlo, ¿no? Procurar a estas personas que las hemos llevado a aislamiento domiciliario, hacerle una prueba. ¿Qué prueba sería ideal? Idealmente sería una prueba molecular. Claro, pero bueno, la realidad es que no se puede, lamentablemente. No están al acceso de las personas las pruebas moleculares, así que hacemos pruebas rápidas. ¿Nos ayudan las pruebas rápidas? Claro que sí nos ayudan, y nos ayudan mucho. Es cierto, una prueba negativa casi no sirve de nada, pero una prueba positiva sí sirve, y de mucho. Nos permite confirmar que efectivamente el señor se ha infectado con COVID, y podemos un poco empezar a estimar, y ya con el aislamiento epidemiológico, con los 14 días, ya podemos saber que está pasando el periodo agudo de la enfermedad, y de repente ya entrar en una fase en la cual la probabilidad de contagio es mucho menor, si es que de repente ya no la hay, e incluso de que esa persona ya no vuelva a adquirir. De todas maneras, esa reincorporación al trabajo se tiene que dar con todas las protecciones, siempre como si esa persona tuviera la posibilidad de contagiar. Entonces, no deben generarse brotes. ¿Por qué? Para que no se generen los brotes, están justamente estas legislaciones que establecen que hay que generar un plan de vigilancia y control para la prevención del COVID en el lugar de trabajo. Y ese plan no debe quedarse, no debe ser un simple documento administrativo, como estamos viendo. Yo tengo mi plan, ok, wow, he visto planes espectaculares, impresionantes, 60 páginas, 70 páginas, unos documentos lindos, hermosos, y le digo, ¿conoces tu plan? Estás comprometido con las medidas que salen dentro de este plan y el empresario se queda callado, no lo sabe. No, entonces el plan tiene que ser un documento vivo, debe estar implementado y debe estar difundido y definitivamente debe establecer las medidas de control para que dentro del lugar de trabajo no haya contagios. No debe haber contagios dentro de este lugar. Ese debe ser el objetivo clave. Y si existe un caso, poder tener una detección temprana, ya sea con las medidas que se están tomando, las pruebas rápidas, idealmente moleculares, pero si no rápidas, que se pueden tomar, lo que está establecido por ley, el riesgo mediano en adelante, para estos tipos de riesgo, riesgo mediano, son las personas que pueden tener contacto frecuente con otras personas a menos de dos metros de distancia. Entonces, cuando ya hay ese nivel de riesgo de exposición al COVID, ya la legislación te dice, tienes que tomar una prueba, por lo menos rápida. Entonces, ya es una primera detección. Y lo segundo, los controles, bueno, hay una ficha sintomatológica, uno también debe hacerle, y es recomendar hacerla periódicamente, esa ficha es como una declaración jurada, donde uno declara tener o no tener síntomas, y lo otro, las mediciones de temperatura que se hacen al ingreso, y también consultar sobre síntomas, y también consultar si es que en la casa, no hay un familiar enfermo con COVID, eso es muy importante, porque así vamos a poder detectar casos, sin que se generen brotes dentro del lugar de trabajo. Edgardo me dice, ¿qué opina sobre la Resumisión 281, y la Directiva Sanitaria 95, donde dan carta libre para la compra de las pruebas serológicas, neurológicas por cualquier empresa o institución? Yo creo que lo que busca, es un poco darle facilidades a los empresarios, para poder hacer pruebas y diagnosticar, hay que usarlas bien, ese es el punto, hay que hacerlo según la norma, porque la norma está bien establecida, el empresario o la empresa puede comprar, pruebas directamente, de la droguería, o del importador, pero no quiere decir que puedan aplicarlas, tiene que tener un servicio de seguridad de salud, un servicio de salud ocupacional, de salud en el trabajo, y dentro de ese servicio, ese servicio de salud tiene que estar registrado, debe estar registrado, su médico ocupacional, en la página del MinSA, el cual va a tener un acceso al CISCOVID, para que dentro del lugar de trabajo, implemente justamente, un pequeño espacio, para tomar de manera adecuada, y cumpliendo con todos los estándares, que se requieren, de bioseguridad, y con el personal adecuado, y realmente con técnicos de laboratorio, para hacer esto, poder realizar las pruebas, en el trabajo, de esa manera, de esa forma, estoy de acuerdo, me parece bien, que es un gran apoyo, para las empresas, porque lamentablemente, así como vemos, que están congestionadas, pues los hospitales, y las clínicas, y no hay facilidad, de acceso a los centros de salud, también, ocurre lo mismo con laboratorios, que venden muestras, o que toman las muestras, no tienen capacidad para hacerlas, entonces, es muy importante, el control de calidad, verificar, que esas pruebas, que se están comprando, están, esas marcas, tienen los permisos, los certificados necesarios, y además, están esos laboratorios, aprobados por el FDA, la Food and Drug Administration, de Estados Unidos, la Oficina de Administración, de Drogas y Alimentos, entonces, es muy importante, verificar, que es una buena prueba, que es de calidad, idealmente, que haya pasado, controles de calidad, hay que asesorarse, en eso también, y si, poder adquirir las pruebas, para poder realizarlas, de parte, de un equipo de salud, si no hay un equipo, médico ocupacional, no es posible, definitivamente, no es posible, y ahí si, no hay empresas, que lo están haciendo, de esa manera, ahí si estuvieran, incurriendo, una falta grave, si la mayoría, Luis Edgardo, me pregunta nuevamente, si la mayoría, del sector formal, es micro, o pequeña empresa, donde no existe, seguridad y salud, técnico de trabajo, quien realizará, las pruebas rápidas, y su interpretación, así es, esa es la situación, que tenemos actualmente, lo ideal es, si uno se da cuenta, sale la 200, la resumen, sale 239, y establece, algo que ya estaba, normado anteriormente, en salud ocupacional, para un determinado, tamaño de empresa, para más de 500, o menos de 500, debes tener un médico, o no, acá se amplía, un poco cambia, te dice que ya, a partir de 100 trabajadores, para el tema de vigilancia, del COVID, debes contar, con un médico ocupacional, con una enfermera, y entre 20 y 100, debes contar por lo menos, con una enfermera, y menos de 20, empresas de bajo riesgo, pueden realizar, ellos mismos, la gestión, pero, salen también, otras normativas, que implican siempre, la participación, de un médico ocupacional, como estas declaraciones juradas, para, digamos, validar la actitud, de un trabajador, con factores de riesgo, para desarrollar, complicaciones del COVID, donde necesito, un médico ocupacional, de la empresa, que justamente, valide esto, entonces, la actitud médica ocupacional, está siempre, metida dentro, de la gestión de salud ocupacional, ya sea de las chiquititas, o de las muy grandes, mi recomendación, para esas chiquititas, que no tienen servicios, de seguridad salud, es, que se hagan, se asesoren, con un médico ocupacional, que busquen asesorarse, y poder, hacer esto, si gustan, tomar sus pruebas, y hacerlo in house, dentro de sus establecimientos, poder hacerlo, pero asegurando, ahora hay empresas, que también, lo hacen, o sea, hay laboratorios, básicamente, laboratorios, lo verías, que están, los laboratorios, que están haciendo, centros médicos, también, ocupacionales, y otros centros médicos, que están haciendo pruebas, dentro de las empresas, entonces, hay, hay cierta posibilidad, de que ellos puedan contratar, los servicios, y que vayan, a sus empresas, a tomar las pruebas, y la otra, es que los trabajadores, vayan a un centro, a un centro médico, o a un laboratorio, y programar, pues, una pequeña campaña, de toma de pruebas, ¿no? Se puede dar, hay que, hay que darle la forma, y buscar, buscar cómo, cómo poder, este, digamos, acceder, para mejorar, el tema, de la detección, de casos, Mercedes, me pregunta, doctor, buenas tardes, tengo una, pregunta, mi papá, empezó, con los síntomas, desde el, 1 al 16, le hacen la prueba, sale positivo, pero ya no tenía síntomas, ahora, él ya tiene, un mes, de aislamiento, él puede salir, o aún, no, ya que el MinSA, no vino, solo llamó, que estaba de alta, bueno, Mercedes, habría que ver, un poco a detalle, el tema de tu papá, entiendo, que fue un caso leve, habría que saber, qué pruebas se le hizo, salió positivo, en qué prueba, si fue una molecular, o una, o una prueba rápida, generalmente, cuando hay un caso, empieza con síntomas, y se le hace una prioridad positiva, uno debe esperar, 14 días, que permanezca, en aislamiento domiciliario, para, para poder, reincorporarse, en ese periodo de tiempo, hay que evaluar, la evolución del paciente, si es un paciente, que fue un caso leve, se quedó sin, ya, pasaron los síntomas, después de 14 días, de repente, ya está en condiciones, de reincorporarse al trabajo, si tuvo una prueba molecular, para la reincorporación, habría que tomar una prueba rápida, para saber cómo están, ya después de más de un mes, yo supongo que ya, ese señor, debe, debe haber, desarrollado, ya una respuesta inmune, al virus, por lo cual, seguramente, vamos a ver, IgG, IgM, ya elevadas, ¿no? De todas maneras, no está de más, hacer una prueba rápida, para la reincorporación, y si ya no hay síntomas, podría reincorporarse al trabajo, ¿no? Igual, las reincorporaciones al trabajo, nada va a cambiar, en el sentido de la protección, y las medidas, que debemos tomar, para cuidarnos, tanto nosotros, como las personas que nos rodean, no estamos seguros, todavía, de que nos estamos contagiando, sería ideal, para esa reincorporación, tomar una prueba molecular, hasta dos, dicen, dos pruebas moleculares, para estar seguros, que ya no hay carga viral, y ya no hay posibilidad de contagio, es teoría, porque en la práctica, sabemos que no es posible, lamentablemente, entonces, tenemos que basarnos, en los aspectos clínicos, en los aspectos médicos, y en los epidemiológicos, para reincorporar a las personas, en el trabajo, igual, continuar, con las medidas, de prevención, para prevenir el contagio, y la diseminación, dentro del lugar del trabajo, asegurar, que estas personas, no van a contagiar, como distanciamiento, distanciamiento, es muy importante, el distanciamiento, es clave, en el COVID, evitar cualquier tipo, de acercamiento, aglomeraciones, eso es fundamental, uso de mascarilla, lavado de manos, frecuente, esas tres cosas, todo, hay que siempre, tenerlas claras, y repetirlas, siempre, en los lugares de trabajo, y el distanciamiento, es la clave, el control, para el COVID, lo vemos, un poco, cuando analizamos, la situación, de los distritos, en el Perú, y vemos, que los distritos, más populosos, son los que tienen, mercados más grandes, donde hay más de que, el asignamiento, son los distritos, a los que peor, les está yendo, yo particularmente, veo un distrito, que tiene muy pocos casos, de COVID, creo que el que menos casos, de COVID tiene en Lima, y efectivamente, es un distrito grande, con muy pocas personas, donde hay mucho distanciamiento, hay mucho espacio, entre las personas, entonces, la probabilidad de contagio, es mucho menor, hay buena ventilación, hay espacios, entonces, no se generan, estas situaciones, en este mercado, pequeños, abastos, para que se pueda dar, a la gente, personas puedan hacer sus compras, sin aglomeraciones, y eso, realmente, es la clave, igual debe ser, en el lugar de trabajo, debe haber distanciamiento, procurar, la protección con mascarilla, y los lavados de manos, eso no se debe dejar de lado, Luis Edgardo, me pregunta nuevamente, ¿qué opina, de que las empresas, y las instituciones, que ahora pueden comprar, las pruebas, eso ya lo respondí, 14 días solamente, con IgG, hay que ver caso, por caso, por caso, pero, de acuerdo, a lo que se estableció, por norma, si yo tengo, hago una prueba rápida, y tengo un IgG, encuentro un IgG, es una persona sintomática, puedo, monitorearlo, siete días, lo puedo mantener, en aislamiento domiciliario, siete días, y luego, poder reincorporarlo, si es que no ha hecho, ningún tipo de síntomas, ya reincorporarlo, con mayor tranquilidad, al trabajo, entonces, con IgG, positiva, podríamos, en siete días, y ya no 14, estarlo reincorporando, al trabajo, tal como está establecido, en el documento técnico, el 193, han salido tantas normas, el 193, del ministerio, del 2020, es el documento técnico, ya hablan para el personal de salud, pero yo creo que es aplicable, para todos, en realidad, un IgG positivo, después de siete días, podemos reincorporarlo, si es que, es una persona, sin síntomas, así que nos está contagiando, ojo, y esto es muy importante, porque decimos, ya tengo IgG, ya pasó, pero sigo con síntomas, entonces, si uno sigue con síntomas, no puede retornar al trabajo, no debe retornar al trabajo, y eso es algo que lo vemos, en salud ocupacional, nosotros, es el día a día, en la medicina, en el trabajo, en la medicina ocupacional, y ya no hablando de COVID, una persona con gripe, llega a la oficina, al trabajo, con su gripe, con sus síntomas, su rinorrea, llega, y contagia, absolutamente a todos, en el trabajo, ¿debeó ir? no, no debe ir, pues debió quedarse en su casa, porque al ir, es una irresponsabilidad, porque contagia al resto, hay que pedir una licencia, quedarse en casa, tomar algunos sintomáticos, que pase el cuadraudo, que deje de tener, deje de contagiar, para después retornar, retornar al trabajo, exactamente pasa lo mismo, con el COVID, entonces, si yo todavía estoy tosiendo, o me siento mal, es porque todavía, tengo alguna afectación, de la salud, voy a ir al trabajo, y no voy a rendir, como se espera, entendemos, los aspectos de, la preocupación, ¿no?, que hay, ahí viene desde el punto de vista de salud, la parte psicosocial, ¿no?, como los aspectos del trabajador, el trabajador necesita trabajar, tiene incertidumbre, ¿no?, este, y dice, yo quiero trabajar como sea, ¿no?, este, porque si no voy a perder mi trabajo, esta situación no sé qué va a pasar en un mes, dos meses, si yo sigo mal, de repente ya no me consideran, ¿no?, entonces, tenemos que estar tranquilos, mantener la calma, y realmente esperar, hay que ser muy responsables, esperar, y por eso es que, en los centros de trabajo, debemos monitorear, diariamente, todos los días, por síntomas, y si estamos con síntomas, a pesar de que ya somos IgG, y pensamos, si estamos con algunos síntomas, debemos quedarnos en casa, y si por ahí estamos con síntomas, ¿por qué hemos adquirido otra gripe?, una gripe estacional, de repente, y voy a ir al trabajo, y voy a contagiar esa gripe estacional, y todos vamos a pensar que es COVID, y voy a tener que separar a todas las personas, por esta otra persona, que con síntomas, de una enfermedad infecciosa, empezó a contagiar al resto, entonces, personas con síntomas, deben quedarse en su casa, eso es muy importante, igual que las personas, que tienen un caso de COVID, en la casa, un familiar con COVID, deben comunicar a sus empresas, y permanecer en aislamiento, domiciliario, aislamiento domiciliario, eso es algo muy, muy importante, que me pasó, hasta anecdótico, un trabajador comentaba, ¿estás cumpliendo con tu aislamiento domiciliario?, si estoy cumpliendo con mi aislamiento domiciliario, hay que explicarles, qué cosa es, aislamiento domiciliario, es salir del trabajo, quedarse en casa, y permanecer en casa, porque soy un sospechoso de COVID, o de repente, ya un caso confirmado de COVID, pero, no es que estoy en aislamiento domiciliario, si en mi casa, me estoy aislando, yo llego a mi casa, y me aíslo, estoy en una habitación aislada, no estoy con tu uso, mi mascarilla en mi casa, y estoy intentando, no contaminar a nadie, pero, si estoy yendo a trabajar, si estoy yendo al mercado, si estoy haciendo todo, no señores, entonces, aislamiento domiciliario, me voy a quedar en mi casa, y no voy a salir para nada, para no contagiar a nadie, durante los 14 días, que dure, este periodo de la enfermedad, el cual es el periodo de cuarentena, de aislamiento establecido, de acuerdo a cómo se comporta, esta enfermedad del COVID-19, entonces, no es que me aíslo en la casa, y hago mi vida normal, y voy a la casa a aislarme en un cuarto, no, no, estoy aislado en mi cuarto, todo el tiempo, no hay que ir a trabajar, si estamos en un aislamiento domiciliario, Isabel me pregunta, doctor, respecto a la utilización de mascarillas comunitarias, ¿qué probabilidades de seguridad, brindaría a los trabajadores, que reinician sus labores? Está bien, está indicada las mascarillas comunitarias, o sea, es una posibilidad, el MinSA ha sacado también una norma, un poco que, y habría que asegurar, usar mascarillas comunitarias, que digamos, por lo menos cumplan con esos requisitos, para tener una mayor seguridad, definitivamente, el uso de mascarillas, acuérdense que es más para proteger a los otros, que a uno mismo, o sea, para no, yo no, toser, o estornudar, o hablar, gritar, y que yo, yo esparcir el virus, por toda la sala, ¿no? O por todo el cuarto, o la habitación, o el lugar de trabajo, en donde esté, entonces, esa es la función, las mascarillas, cumplen esa función, definitivamente, no para personal de salud, ahí sí tiene que ser N95, sí o sí, pero sí, sí pueden ser usadas, definitivamente, para realizar las labores, ¿no? Ojo, eso no quita que voy a estar, y voy a romper el distanciamiento, debo mantener el distanciamiento, seguirme las manos, y además de eso, usar mi mascarilla, de manera permanente, Jenny pregunta, doctor, estuve en Lima, por más de dos meses, me sacaron pruebas rápidas, y salió negativa, fui a Uyurumago, a su hospital, y fui a trabajar de inmediato, sin hacer cuarentena, Ok Jenny, bueno, no tuviste, digamos, tuviste una, entiendo, una exposición de riesgo, yendo a Lima, entiendo eso, y luego regresaste a Uyurumago, entiendo que eres trabajadora de salud, ¿no? Estás trabajando, bueno, yo te diría, en buena hora, no, te ha salido negativa, todavía, al menos, para una prueba rápida, no te encontrabas, puede ser que estés con infección, pero, infectada, pero, si quieres estar más segura, podrías repetir esa prueba, de siete días después, de la prueba que realizaste, de la primera, para, para ver si realmente, no, no estabas infectada, estabas en la fase, en la que todavía, no se puede identificar, esta a través de una prueba rápida, la infección por el virus, donde, donde es más importante, la prueba molecular, que es en los primeros diez días de enfermedad, eh, pero bueno, sí, puedes trabajar, si es que no estás enferma, si no tienes síntomas, yo no encontraría ninguna indicación, para, contraindicación, para que tú, no puedas reincorporar, de tus labores, Joss, eh, me pregunta, buenos días doctor, estamos atentos a lo que usted dice, como ustedes, estamos, teniendo más seguro, gracias, gracias, sí, realmente, yo también estoy atento, todos los días, a, a, a todos los especialistas, que están saliendo, diariamente, dando las sesiones, de medicina en Caritano, ahora, he visto, a las tres de la tarde, hay una buenísima, un especialista, una sesión especial, va a hablar de, de libermequina, creo que todos debemos escucharlo, porque es un tema, que también, eh, es de interés, de la mayoría, entiendo, así que, bueno, nada, gracias, Blanca me dice, lamentablemente, el plan no se ejecuta, por eso es la alta letalidad en ICA, sí, eh, hay que insistir, hay que insistir en eso, Blanca, eh, los planes tienen que ejecutarse, no pueden ser un documento, como les decía, generalmente, administrativo, para cumplir, lo subía al MinSA, y listo, ahí tiene que haber fiscalización, va a ser la única manera, ahorita, lamentablemente, no tenemos, creo, aún la fiscalización laboral, pero, o el ministerio, no saben capacidad de hacerlo, pero, va a tener que darse, porque, porque si no, no, no se controla, nada, y lo estamos viendo, lo estamos viendo, hacen sus planes, y los tiran debajo, debajo del escritorio, y están trabajando como pueden, hay mucha desesperación, mucha ansiedad, de parte de los empresarios, es comprensible, ¿no? O sea, los dueños de las empresas, quieren iniciar sus operaciones, están viendo pérdidas, no pueden sostenerlas, tienen miedo, a que las empresas quiebren, pero a la vez, también no quieren, que los trabajadores se enfermen, ¿no? este, tampoco quieren, que les cierren las operaciones, ojo, pero tienen que ser cuidadosos, los empresarios, o sea, si ustedes no quieren que les cierren las operaciones, hagan las cosas bien, cojan sus planes, asesónense con, con, con los médicos del trabajo, y, y ejecutenlos, se entiende, se entiende, el punto de ellos no pueden operar al 100%, ese es gravísimo, ¿no? este, conversábamos, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? este, solo pueden hacer delivery, entonces, delivery es un goteo, para nosotros, no podemos subsistir con un delivery, con un simple delivery, ¿no? o incluso hasta, hasta para actividades, este, notariales, qué sé yo, ¿no? Es, es un goteo, el no poder tener una atención con el 100% de mi aforo, con el 100% de mi personal, el 100% de las capacidades que puede tener una, una empresa, pero es la coyuntura que nos está tocando vivir, y tenemos que adecuarnos, y tenemos que respetar las normas, y sobre todo, cuidar a las personas, cuidar, y que no, la reapertura de empresas no genere una nueva ola, un nuevo brote de COVID, y una disparada en la curva, entonces, sí tienen que implementarse en las medidas que están en los planes. Jenny me dice que hay colegas que se hicieron pruebas rápidas, salió positivo, ya cumplieron tratamiento, pero están a la espera del resultado de la molecular. ¿Cuánto tiempo se puede incorporar al trabajo? Algunas persisten con síntomas. Si tiene síntomas, yo no los reincorporaría al trabajo, definitivamente. Persona con síntomas, debe quedarse aún en su casa, y una vez que terminen los síntomas, digamos, si hoy ya tienen una prueba rápida, donde ya vemos que hay IgG, habría que esperar a que terminen los síntomas, y tener también, esperar un tiempo prudente, ser bastante prudentes, porque, estamos viendo que los síntomas del COVID pueden durar muchos meses. Algunos pasan rápido, asintomáticos, otros se quedan, unos días, hay otros que se le van los síntomas, y vuelven, se van, y vuelven, ya estoy mejor, recaen, recaen, se quedan un mes, dos meses con síntomas. Esas personas tienen que seguirse cuidando. ¿Por qué? Porque ellos no están en condiciones, ellos no están aptos para reincorporarse al trabajo, médicamente, no están, ¿cómo van a rendir si están con síntomas, sintiéndose mal, con malestar, con dolor de espalda, con agitación, camino 10 pasos, subo una escalera, el segundo piso, y me agito? No están en condiciones de elaborar esas personas. Entonces, con síntomas, no hay que reincorporarlos. Si ya no tienen síntomas, si ya tienen una prueba, este, tienen una prueba molecular positiva, y también de repente tienen unas pruebas rápidas, serológicas, que ya son positivas, y GG, han pasado la cuarentena de 14 días, y están sin síntomas, podríamos pensar en reincorporarlos al trabajo. Pero si ha habido mucha sintomatología, podríamos esperar un poco más de 14, 7 días más, 7 días más, y le va hablando, y le va hablando los casos, que hacen más síntomas, porque tienen más, perdón, es como se entró una llamada. Los casos que, que hacen más síntomas, demoran mucho más, también en recuperarse, en reincorporarse, en los síntomas preparados por mucho tiempo, hay que cuidar a estas personas, para que se puedan recuperar completamente, y no, no desarrollan secuelas, y puedan trabajar tranquilamente. Vanessa me pregunta, doctor, se encontró personas COVID asintomáticas, en mi centro de trabajo, y exigen una prueba COVID negativa, para reintegrarse a trabajar, después de mis 14 días, de aislamiento. ¿Cuánto debe esperar, para volver a hacerme la prueba rápida, y me salga negativo? No, de repente la prueba no va a salir negativa, todavía, no sabemos cuántos meses, todavía puede durar la prueba, no sería justificable, solicitar una prueba negativa, para la reincorporación al trabajo, de ninguna manera, de ninguna manera, para reincorporar al trabajo, bastaría con tener una prueba rápida, que ya tenga IGG, puede tener IGG, IGM, porque vemos que puede permanecer, la IGM también por mucho tiempo, entonces es muy importante, ahí los aspectos clínicos, y epidemiológicos, clínicos, que no tenga síntomas, ya asintomáticas, sana, epidemiológicos, que hayan pasado, por lo menos 14 días, desde el inicio de síntomas, o desde la detección, con la prueba, con la prueba positiva que tuvo, dejarlo 14 días, y ya estamos, tranquilos, de que esa persona, se puede reincorporar, pedir una prueba negativa, para la reincorporación, no tiene ninguna lógica, y esa persona, que lo está haciendo de esa manera, o pidiendo las gracias, olarse, para poder tomar decisiones, adecuadas, respecto a la reincorporación, de sus trabajadores, ¿quién interpreta los resultados? ¿Considera usted, que los técnicos de laboratorio, será suficiente? Si los técnicos de laboratorio, están en capacidad, de reportar los resultados, de las pruebas, que están tomadas, los técnicos, los tecnólogos, de laboratorio, claro que sí, existe, no es tan complicado eso, y ellos están en toda la capacidad, para poder interpretar, tomar una prueba, son las personas, de hecho, indicadas, para tomar la prueba, tomarla de las maneras adecuadas, con todas las precauciones, de bioseguridad, y además, aplicando las técnicas, correctas, para, si es que se hace, a través de la extracción, de sangre, de sangre venosa, o por pulpejo, por el pinchazo, en el pulpejo de dedo, ellos, están capacitados, son las personas, entrenadas, justamente, para esta función, y tomar la prueba, de tal manera, que la prueba, sea de calidad, y esa toma, y ese resultado, sea de calidad, el resultado, lo puede verificar, el médico, definitivamente, puede haber una verificación, y, y bueno, si, tiene que ser, personal de laboratorio, yo si recomiendo, que sean técnicos de laboratorio, tecnólogos de laboratorio, los que realicen, esta tarea, de, de la toma de pruebas rápidas, sobre todo, en los centros de trabajo, Lucía, ¿cómo estás? Doctor, se viene el invierno, implica, que aumentará, los casos de coronavirus, o alguna otra enfermedad respiratoria, que podríamos, que podríamos confundir, y si es así, ¿qué medicinas son necesarias? Tener en casa, para aliviar los síntomas, ¿en qué casos son necesarios? Es necesario, un balón de oxígeno, si, se viene el invierno, vienen también, las gripes estacionales, va a ser difícil diferenciar, diferenciar, si es coronavirus, si es estacional, hoy en día, síntomas respiratorios, van a ser, este, hasta demostrar lo contrario, estamos en una pandemia, y, y vamos a pensar siempre, que es coronavirus, así que, hay que cuidarse mucho, hasta demostrar lo contrario, y, y saber realmente, ya, desde el punto de vista clínico, y a través, ya de pruebas confirmatorias, descartar, la personalidad de un coronavirus, este, no sabremos, si eso fue otra gripe, o un coronavirus, ¿qué medicinas tener en casa? Panadol, recomendable paracetamol, ¿no? Para los síntomas, algún otro sintomático, las personas que, 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 son más alérgicas, que sufren de renitis alérgica, y que toman, este, remitantes tanínicos, descongestionantes, que son de, de uso común, ya las personas, este, están adecuadas a usar eso, ya saben que cuando, gripe que toman y que les cae bien, no tomar antibióticos, no hay ninguna necesidad de tomar antibióticos, ni abastecerse de antibióticos, básicamente, ¿no? Abundantes líquidos, estar en espacios ventilados, amplios, hay que evitar, si hay alguien enfermo en casa, y eso es clave, ¿no? Mantener los distanciamientos, vemos familias enteras, y es una de las situaciones, complicadas y críticas en nuestro país, lamentablemente, cuando se enferma uno en la casa, se enferma toda la familia, y en nuestro país, dice este, entonces, bueno, dicen, bueno, somos cinco en la casa, estamos todos enfermos, ¿qué importa? Seguimos compartiendo, no, no deben seguir compartiendo, deben seguir manteniendo, el distanciamiento, como si, entre ustedes, ¿no? Entre las personas en la casa, deben distanciarse, deben promover la ventilación, para disminuir, la carga viral, mientras más carga viral, hay transitando, peor, puede ser el cuadro, que desarrollan las personas, entonces, tenemos que, caernos cada uno, con nuestra propia infección, con nuestro propio virus, con nuestra propia carga viral, alejarnos, así, nuestro, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, que están en la casa, también estén con la infección, no por eso vamos a dejar, debemos seguir usando mascarilla, debemos tratar de no dormir juntos, dormir en cuantos separados, este, adecuar espacios, no compartir espacios, y, y mantener todas las, las medidas de distanciamiento, higiene, lavado de manos, y desinfección, uso de mascarilla, dentro de la casa, sobre el oxígeno, si es recomendable o no, tener un balón de oxígeno, sería bueno, digamos, si una persona tiene factores de riesgo, que es un asmático, o sabemos, si tiene una enfermedad pulmonar crónica, o alguna otra enfermedad, con factores de riesgo, y que puede tener alguna, una afectación pulmonar, o que tiene factores de riesgo, para desarrollar un cuadro de COVID, más severo, y esto son personas, mayores de 60 años, personas que tienen hipertensión arterial, antecedentes de enfermedad cardiovascular, diabéticos, obesos, no necesariamente, los obesos mayores de 40, con un índice de masa corporal mayor de 40, como, como ha salido en la legislación, sino obesos en general, es obeso grado 1, el índice de masa corporal, se le acuerda el peso, entre la talla, el cuadrado de la talla, esa relación, te va a dar el índice de masa, y bueno, si sale más de 30, ya eres obeso, y también es un factor de riesgo, inmunodeficiencias, personas con cáncer, entonces, si tenemos esos grupos, personas mayores, podríamos, por lo menos, tener mapeado, donde poder conseguir, un balón de oxígeno, en caso, la cosa se complicara, pero, no necesariamente, vamos a salir a abastecernos, así como, salimos, salieron a la calle, por papel higiénico, etcétera, a buscar balones de oxígeno, y a llenarme de balones de oxígeno, en la casa, por esa razón, básicamente, mantener los cuidados, y estar atentos, a los signos de alarma, para acudir a un centro de salud. Jenny, me preocupa la falta de criterio, si no se toman en cuenta, nuestros cuerpos, después del COVID-19, la recuperación es de meses, se están observando, una cantidad de accidentes, a nivel laboral, antes, el antes y después del COVID, un organismo humano, no rendirá lo mismo, no se puede reactivar la economía, en plena pandemia, el capital más importante, es el ser humano. Jenny, lo que dices tiene mucho de razón, pero, la pandemia no nos va a dejar, todavía, el COVID tiene para rato, y las personas tienen que trabajar, la economía se tiene que reactivar, no podemos seguir parados, pero hay que reactivarla bien, debe, en la reactivación, se tiene que tener en cuenta el factor humano, es clave, y muy crítico, entonces, teniendo en cuenta el factor humano, controlando las condiciones laborales, las condiciones dentro del lugar de trabajo, para evitar, reduciendo los aforos, generando espaciamiento, distanciamiento entre las personas, trabajando en áreas más ventiladas, evitando, por todos los motivos que haya, disminuyendo los riesgos de exposición, este, digamos, este, contactos cercanos entre las personas, este, si se puede reactivar la economía, y hay que reactivarla, lamentablemente, eh, el, la condición del país, eh, en el Perú, nos pone, tenemos un desafío muy grande, ¿no? y es el transporte público, entonces, digo, oye, ya, ok, en mi trabajo está todo bien, eh, se están preocupando, eh, y hay que encontrarle soluciones también al transporte, como ir de casa al trabajo, y del trabajo a casa de manera segura, y en casa también es muy importante, porque pasa si, eh, en la empresa, eh, el empresario hace todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, eh, porque, porque realmente las condiciones están adecuadas de prevenir el, el, el contagio, dentro del lugar de trabajo, pero nos vamos, eh, a la casa, y en la casa, alguien se enferma, alguien con el virus, y no estamos siendo cuidadosos en casa también, si es que todos están trabajando, y eso ocurre, ¿no? Se enferma uno, el papá, duerme con la mamá, enferma la mamá, enferma a los hijos, y de repente tenemos toda la familia, contagiada, y es en la realidad. Y la otra es el transporte público, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en el transporte público, y ahí sí, sobre todo en las personas de riesgo, eh, de, de mayor riesgo, que tienen factores de riesgo para hacer complicaciones, eh, para desarrollar complicaciones en caso de COVID, eh, habría que ver qué oportunidades podemos darle, le pueden dar los empresarios a estas personas para poder trasladarse, eh, de, de su casa, y de su casa al trabajo, de una manera más segura que usando el transporte público, y lamentablemente en el Perú, es un, es un, es una piedra en el zapato que tenemos, y que en algún momento tenemos que llegar a solucionar, ¿no? Pero, pero sí, tiene que reactivarse la economía, eso definitivamente como de hecho está ocurriendo. El Gardo me pregunta, ¿cómo, cómo se verifica la calidad de las pruebas? No, no soy, no soy especialista en este tema, pero bueno, hay diferentes formas para, para probar la calidad, ¿no? Generalmente, se hacen estudios donde, donde se prueba la, se hacen test, no se cogen suelos, eh, de diferentes personas con diferentes infecciones virales, por ejemplo, algunas sin infección y se empiezan a probar, eh, para ver cómo, si es que por ejemplo, hay reacción cruzada, ¿no? Un suelo con un ánimo con influenza, y a ver si de repente da positivo, este, a la prueba que era específica para coronavirus, entonces de repente esa prueba no, no es muy específica, entonces, este, porque está dando positivo a otros virus, es una forma de probar, ¿no? O en suelos sanos, ¿no? Que no dé, este, positivos a suelos que no tienen ninguna infección, eh, y que sí dé positivos a, a, a los suelos que, que contienen coronavirus, ¿no? Es, eh, eso es uno menos de los controles que conozco, entre otros que habrá, este, y que de todas maneras hay que verificarlo, y en todo caso pedirlo, exigirlo al proveedor, eh, al proveedor que, que nos está, que nos está vendiendo las pruebas, al importador, o a la droguería, solicitarle todas las, todas las verificaciones, si no tenemos, eh, no conocemos, no sabemos qué hacer con esa documentación, solicitar una ayuda especializada, una consultoría para, para que nos apoyen en ese sentido. ¿Por qué las pruebas, Wilber, las pruebas, por qué las pruebas rápidas no siempre son precisas? Ah, es una buena pregunta, ¿no? Quisiéramos que sean totalmente precisas, estamos viendo, algunas cosas raras con las pruebas rápidas, como toda prueba de laboratorio, eh, puedes fallar, eh, y eso pasa en la medicina, o sea, eh, en la medicina, eh, un resultado de laboratorio no, no hace necesariamente, eh, al paciente, al caso, a la enfermedad, o, o, o al diagnóstico, ¿no? La parte clínica, eh, la parte epidemiológica es, es clave para nosotros, ¿no? Y, y lo ven, y converso con, 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 con mis amigos que están viendo, COVID, y, y tienen casos de pruebas negativas, tanto moleculares también, ¿ah? Moleculares también, que, que son falsos negativos, este, hasta, hasta pruebas, este, serológicas negativas, pero es un COVID de pieza a cabeza, ¿no? Es el COVID clásico, eh, por donde lo mires, entonces para los médicos no cabe duda que es un COVID, quizás no pasará al registro nacional, a la data por no tener, o, el resultado positivo, pero ya sabemos que es un, este, es un COVID, ¿no? Entonces esa parte es para nosotros, los médicos, es, es clave, nosotros nos vamos a ayudar más un poco por la clínica, la epidemiología, sabemos que toda la familia está enferma con COVID y tiene resultados positivos y, y ha tenido contacto y la persona está con síntomas y tiene su neumonía característica y tienen las pruebas del laboratorio, otras pruebas del laboratorio que son sugestivas de la enfermedad, eh, no tenemos que, porque estamos en medio de una pandemia, no tenemos que, porque pensar otra cosa, ¿no? ¿Por qué fallan? Bueno, porque lamentablemente a veces las pruebas del laboratorio fallan, no, este, no son 100%, puedes llegar a, a veces a 98, 99%, 95%, porque estás hablándome de que de 100, 5 pueden fallar, o 2 pueden fallar, o, entonces, y mientras más pruebas tomas, se va haciendo más grande ese número, ¿no? Entonces eso siempre puede ocurrir, por eso es muy importante la clínica y la parte epidemiológica, ¿no? Para estar seguros de que esas personas, este, pueden reincorporarse al trabajo de manera segura. Y, Giancarlo, si la FDA acaba de indicar que las pruebas rápidas arrojan 50% de falsos negativos, ¿cómo confiar en dichas pruebas? Giancarlo, como dije al comienzo, eh, la prueba rápida, con resultado negativo no sirve de nada, no sirve de nada porque no, no me descarta nada, y una prueba rápida con resultado positivo, sí me está confirmando una enfermedad, ¿no? Por COVID. Entonces, yo ya sé que las pruebas rápidas en los primeros 10 días de infección, probablemente me van a dar negativo, yo debo esperar eso, entonces, esperar que una persona que recién tiene el virus, hacer una prueba rápida no es la prueba de diagnóstica, hay que tomar una prueba molecular, entonces, pero después, en el seguimiento, si me va a interesar, sobre todo para la reincorporación al trabajo, me va a interesar cómo va a estar la evolución de esas, de esas pruebas rápidas. Ok, Edgardo, claro que sí, te paso mi correo, ya por inbox, y me dice, ya se están falsificando estos resultados, más que nunca se necesitan médicos ocupacionales. Ahí, la verdad que lo que comentas, pues es nuestra realidad, ¿no? El tema de la corrupción en este país nos juega en contra, y nos está pasando factura actualmente, con esta crisis del COVID. Lamentablemente, la corrupción a todo nivel, la falsificación, encontraron, pues piden la televisión, una señora en un mercado que te da certificados negativos de COVID, ¿no? Tenemos que luchar contra eso, eso va a existir, está entre nosotros, y tenemos que poco a poco salir, salir de este, de este tema de la corrupción, que realmente tanto daño nos hace, ¿no? Y nos está haciendo, y se está desenmascarando ahora, justamente en esta pandemia, ¿no? Se está, está saliendo a la luz, cómo realmente nos puede afectar, este, como población, a todos los peruanos, que haya tanta corrupción, y, y, tanta informalidad, este, en todos, en todos los aspectos, ¿no? Así que, bueno, es una gran oportunidad para que, en las etapas post-COVID, oye, ya en realidad, ¿no? Empecemos a, a cambiar, ya no debería ser lo mismo, y nosotros también deberíamos ser más conscientes, y empezar a, a trabajar un poco más a conciencia, ¿no? Gerardo me pregunta, doctor, una pregunta, en caso de un paciente que presentó, toda la clínica, pero las pruebas rápidas y molecular salieron negativa, en tomografía pulmonar, en tomografía pulmonar, salió en nóbulos en virus merilado, en nóbulo izquierdo, ¿cuál es su opinión? ¿es COVID o no? No conozco, el caso a detalle, pero seguramente que, por lo que me estás diciendo, y seguramente que los médicos que, que trataron a, a este paciente, dijeron, es COVID, y yo creería que sí, Gerardo, eso es COVID, ¿no? Como decía, acá la clínica, habría que ver también la parte epidemiológica, si hubo contacto, de dónde vino, cómo estuvo, si tuvo alguna situación de exposición de riesgo, y, y bueno, habría que descartar, digamos, si hay los medios, descartar otro tipo de, de, de infecciones que puedan dar también lesiones, este, con, de, de nóbulos con virus merilado, pues algún tipo, otro tipo de, de neumonías atípicas, que las hay, y que, y que pueden dar también este tipo de lesiones, y si se descarta todo, en medio de una pandemia, estamos hablando de que eso es un COVID, pues no, así tenga pruebas negativas. Lucía nuevamente, doctor, ¿qué estudios se hacen para saber, si se tiene, trombosis, y cuál es el valor límite, del dímero D? Sí, el dímero D es un, es un, es una, es un indicador que se toma, este, un parámetro para medirse, que está ocurriendo, de manera duda, si se eleva, ¿no? este, una, una trombosis, Cuando hay una sospecha clínica de eso. Entonces, primero tiene que haber una sospecha clínica, eh, de, de que está ocurriendo. El valor, ahorita no lo tengo en la cabeza, tendré que revisarlo, y seguramente puede variar también el laboratorio, en el laboratorio, cuál es el valor, este, límite del dímero D, eh, pero, pero sí, eh, ¿qué estudios? Primero hay que ver la clínica, la parte clínica epidemiológica, ahí hay muchos estudios que se pueden realizar, eh, ya va a depender de, del grado, y de lo que se esté buscando, hay, hay pruebas de imágenes, este, pruebas de laboratorio, que se pueden realizar para ver este, para ver los temas de trombosis. Cristian pregunta, tuve una semana fiebre, eh, según, por el perifoneo, me recetaron para, para el paracetamol, la citromicina por cinco días, pero no me pasaban los síntomas, tomé ivermectima por dos días, luego al hacerme la prueba dio negativo, pero mi pareja dio positivo, y no tuvo síntomas, solo un día de fiebre, nada más, ¿por qué? eh, Cristian, habría que, eh, saber, qué prueba te hicieron, ¿no? inicialmente, y si fue una prueba rápida o una molecular, pero en todo caso, y tu pareja dio positivo, entonces, eh, lo más probable, es este, podrías haber tenido COVID o no, eh, tendrías que repetirte una prueba, si hicieron una prueba rápida, de repente fue un momento en el que todavía no se habían elevado, este, las inmunoglobulinas, y por ahí que salió negativa, ¿no? Y en el caso de las pruebas moleculares, lamentablemente tenemos casos negativos, porque, eh, la prueba molecular implica, muchos, un proceso bastante largo, la toma, es muy importante, entonces, a veces si no hace una buena toma, un buen muestreo, eh, puede ser que, que, a pesar de tener un caso positivo, que no se haya logrado, tomar, sacar una buena muestra, ¿no? Y todo el proceso, y el procesamiento, también puede dar casos negativos, ¿no? Yo diría que acá, lo más importante, ya si no hay los medios, para hacer una nueva prueba, es el aislamiento, el aislamiento domiciliario, por 14 días, o desde que acaban los síntomas, 14 días más, y si después de eso, hay la oportunidad de hacerse una prueba rápida, volver a repetir la prueba rápida, acertó en tu caso, que, 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 que dice negativo, eh, para estar, si quieres confirmar, que fue un COVID, o no, no, con, a tu pareja haber salido positivo, eh, yo creo que, que lo más probable es que sí, que tú también hayas sido positivo, ¿no? Gerardo me dice, doctor, una pregunta, en caso de un paciente, que está en la clínica, pero las pruebas rápidas y moleculares, no, bueno, sí, eso ya lo respondimos, Jacqueline me dice, ¿cada cuánto tiempo deberán hacerse a los trabajadores? Jacqueline, supongo que te refieres a las pruebas, esto va a depender, eh, va a depender de, digamos, del tipo de, de la exposición, uno que se haya valorado la exposición de riesgos, esos trabajadores, eh, de alto riesgo, o de muy alto riesgo, por ejemplo, con personal de salud establecido, cada siete días hay que estar haciendo una prueba, ¿no? Es lo que está establecido. En trabajadores de riesgo mediano, eh, hay que vigilar, y podría espaciarse esto, ¿no? Podríamos sacar a quince días, un mes, no estaría malo, poder estarlos, este, chequeando a estos trabajadores de riesgo mediano, eh, hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluarlo, hay que ver la parte económica, ¿cuántos trabajadores son? ¿Qué pasa si yo estoy trabajando al cincuenta por ciento, al treinta por ciento de mis capacidades, eh, y tengo que mostrar a, a muchísimas personas, y eso cuesta demasiado dinero, y realmente ver cuál es el valor agregado, de, de contar con esas muestras o no. Entonces, si ya realmente hicimos un muestreo inicial, estamos manteniendo las condiciones, y vemos que no hay conductas de riesgo, son casos que hay que verlos a detalle, ¿no? Cada empresa debe asesorarse y analizar esto, de acuerdo a sus posibilidades, a sus condiciones para establecer una periodicidad, ¿no? Pero en líneas generales, los riesgos, a los riesgos bajos, en principio no hay que tomarles, ¿no? Hay empresas que toman, cortan por sí hacerlo, y bueno, los riesgos medianos, podemos tener gente quince, un mes, por ahí, una periodicidad, ¿no? Dependiendo de las posibilidades, y los riesgos altos o muy altos, sí hay que hacerlo más seguido, cada siete días puede ser. Andrea me dice que el problema es durante el almuerzo, los comedores son un poco infecciosos en los hospitales, sí pues, el almuerzo es un tema, porque nos quitamos la mascarilla, y empezamos a comer, y a compartir, hablar, y ahí hay un mayor riesgo. Hay que, digamos, implementar medidas, y en los hospitales también, en los hospitales se tienen que implementar medidas para disminuir el riesgo, es muy importante ese tema, he visto por ahí, por ahí me llegó una, estaban ofreciendo, unas especies de cabinas, de separadores, para justamente los comedores, habría que ver ese tipo de, digamos, de ayudas que se pueden implementar para el aislamiento, de las personas, con acrílicos, o de repito, de algún tipo de, de algún tipo, horarios, espaciamiento, horarios, no vayan todos a comer a la misma hora, pues, ¿no? Definir diferentes horarios, separar a las personas, el almuerzo es un buen momento también para monitorearlo, por ejemplo, controles de temperatura, se pueden entrar, hacer a la entrada, o a la salida del comedor, es una buena instancia, a veces, para gente que las tenemos aislada, que ya ingresa a un lugar de trabajo, que permanece ahí por un tiempo, no tenemos una oportunidad, el almuerzo puede ser, el almuerzo es un buen punto para control, yo creo que horarios, deberían establecerse horarios, rotación, para generar más distanciamiento, idealmente también poder implementar algún tipo de barreras físicas, ¿no? para evitar el contacto entre las personas, los hospitales tienen que ponerse las pilas en eso, tienen que ponerse las pilas, ahí, para poder implementar estas medidas, tienen que hacerlo, porque el personal es de alto riesgo, Yanet, buenas tardes, antes de usar el enoxaparina, se tiene que hacer, dimerodefer, retinemograma, PCR, a pesar de que ya pasó un mes, es de su proceso neumónico, pero continúa el dolor de pecho, Yanet, no puedo responder esa pregunta, porque realmente no conozco el caso, tampoco soy clínico para poder decirlo, y habría que ver, en qué tratamientos ha estado recibiendo esta persona, para ver, cómo debe continuar de ahí en adelante, ¿no? Sería bueno que consulte a su médico, lo que no debe hacer, es tomar una persona enoxaparina, en la casa, como si fuera un profiláctico, un preventivo, para complicaciones del COVID, no, de ninguna manera eso no está indicado, eso está indicado en el uso hospitalario, y tiene que ser indicado por un médico. Silberto, doctor, buenas tardes, disculpe si ya se tocó el tema, pero recién me conecto, ¿qué puntos considera como prioridad, para poder regresar a las cirugías, programadas en los hospitales? En las cirugías programadas en los hospitales, ¿no? Un muy buen punto, ¿no? Y ahí el que tiene, se le lleva el mayor riesgo, la peor parte es el anestesiólogo, que tiene que intubar, ¿no? Porque ahí sí puede haber, en esos procedimientos, una mayor exposición, para el anestesio. Entonces, a ver, conversaba con un amigo cirujano, ¿no? Me decía, yo le voy a tomar pruebas a todos mis pacientes, podría ser, ¿no? Antes de, como es una cirugía programada, primero le voy a tomar una prueba, para saber cómo está, y bueno, si son pruebas negativas, yo realizaría también todo el chequeo de ley, temperatura, monitoreo, los días previos, yo creo que, que si ya estamos programando una cirugía, en toda la preparación, podríamos ya ir haciendo, un monitoreo, un seguimiento diario, hasta diario, de unos 7 días, mientras se preparan, o 14 días, para ver que esta persona, no esté desarrollando síntomas, en todo este proceso preoperatorio, y luego, una vez que ya se programa, bueno, tomar todas las precauciones, que ya están descritas, este, para, para este tipo de situaciones, para el personal de salud, ¿no? Con todo la, el equipo de protección necesario, para que el médico, y el anestesiólogo, no se contaminen, ¿no? Incluyendo, también el ambiente, en el que se va, y también el personal de, de enfermería, que va a atender, o sea, deben ser, las condiciones, digamos, estrictas, este, tal cual, estuviéramos atendiendo, a un paciente COVID, deben ser, las mismas medidas. Me quedan unos muy pocos minutos, a las 3, hay otra, hay otra sesión, muy interesante, donde se va a hablar de, divermectina, así que voy a responder, las últimas preguntas, Rocío me pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo después, de recuperado, sigue dando positivo, la prueba, la prueba, puede dar positiva, la prueba rápida, estamos viendo que, dos meses, sigue, sigue dando positiva, ¿no? Y después va a empezar a, a bajar, entendemos, este, digamos, la, la simonoglobulina, si ya, podría empezar a negativizarse, pero, sí, dos meses, por lo menos, va a seguir, y eso no es una razón, para que la persona, no vaya a trabajo, ojo, eso no es un positivo, un IgG positivo, no es ninguna razón, para que, que no tiene síntomas, y que ha cumplido con sus 14 días, no es ninguna razón, para, para que no se reincorpora al trabajo, ¿qué porcentajes son las pruebas falsos positivos? La verdad que no lo sé, la verdad que no lo sabemos, porque, no, no, no sé, no sé que haya estudios, ahorita, donde estén comparando, o poder verificando, este, el porcentaje de falsos positivos, que se puede estar, que se pueden estar dando, porque, ahí la, la especificidad, de las pruebas que estamos viendo, a menos lo que reportan, son bastante altas, ¿no? Tanto la sensibilidad, con la especificidad, en las pruebas rápidas, son un 97%, 98%, varía, ¿no? No me acuerdo, hay que ver el inserto de la prueba, pero, pero sí, este, el número exacto, no, creo que todavía, eso no, no, no conocemos, no lo conocemos a detalle. Yanet pregunta, ¿actualmente ya se pueden usar los AINES, como la arcoxia, si el paciente quedó con el pulmón inflamado? Lo ideal, y lo que se recomienda a Yanet, es que no se usen los antiinflamatorios, en el proceso agudo de la infección, ¿no? Porque tú necesitas tus defensas, no, no, no es conveniente, este, que se bajen las defensas, entonces, ya de repente, posterior a esto, donde ya no hay un proceso, ya la carga viral ya bajó, y no hay un virus que combatir, supongo que si hay dolor, se puede usar el arcoxia para el dolor. Lamentablemente me han quedado muchas, este, preguntas por responder, agradezco su atención, voy a tener que cortar la transmisión, para dar pase a mi colega, que viene después de mí, agradezco a Medicina en Cayetano, a Tato por la invitación nuevamente, y bueno, nada, hasta cualquier momento, que podamos tener una siguiente oportunidad, de estar juntos. Saludos a todos, cuídense mucho, ya lo saben, distanciamiento, social, la clave de todo esto, uso de mascarilla, y lavado de manos frecuente. Gracias, saludos.